Esa mujer fue mi amiga, maldito sea Cómo me gustaría que me vieras ahora, Oriana Pero todavía no es tiempo No, 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 no podemos hacer esto No, esto no puede ser, Fernando Arturo, Luisa Tranquilízate, Teresa No, ¿cómo crees? Lo que hicimos estuvo muy mal, muy mal Espera, Teresa, Teresa, espera Dios mío, Dios, ¿qué me está pasando? ¿qué me está pasando? No me imaginé que sería tan sencillo En poco tiempo estarás comiendo de mi mano, Fernando Yo no me voy a quedar desprotegida Teresa Teresa, tenemos que hablar No, Fernando Déjame sola, no quiero, no puedo verte ahora Me muero de la vergüenza Teresa, Teresa, por favor, esto no se puede quedar así Necesitamos aclarar las cosas No, Fernando, vete Es que yo, yo me siento muy mal Prefiero que hablemos mañana Como tú quieras Exactamente, Fernando Fernando, las cosas siempre se hacen como yo quiero Ser o no ser Yo soy Fernando Hola ¿Dormiste aquí? Sí No podía ni siquiera salir, no me atrevía Pero no importa, no dormí nada de la preocupación Yo tampoco ¿Qué vamos a hacer, Fernando? Tranquila, Teresa Tenemos que hablar ¿Cómo me pides que me quede tranquila? Me dejé llevar Estaba tan asustada y cuando estoy contigo me siento protegida Teresa Desde la primera vez que te vi me gustaste Tú también me gustaste a mí Tal vez por eso quise marcar distancia, Fernando Por eso te dije que me caíste mal Porque sentí algo especial y... Bueno Entonces ¿Tú sentías lo mismo? ¿En verdad no lo habías notado? A veces me daba miedo que fuera tan evidente, Fernando Porque Arturo es mi marido Pero no por eso Dejo de ver que tú eres un hombre guapo Inteligente Y sobre todo Que somos afines en muchas cosas Lo sé, Teresa Y yo lo sentía Uno Como hombre se da cuenta Pero dudaba Claro Yo trataba de negarlo Eres un hombre maravilloso Nos llevamos muy bien Pero tú eres el novio de mi mejor amiga Por eso no quería verte de otra manera Con lo que pasó anoche Me di cuenta de que no puedo seguir fingiendo Ay, qué horror, Fernando ¿Qué vamos a hacer ahora? Cálmate, Teresa No es el fin del mundo Para mí sí ¿No entiendes? Arturo cree que le soy infiel Que no lo amo Y hasta antes de estar entre tus brazos Yo podía jurarle que estaba equivocado Y podía mirarlo a los ojos Y con toda seguridad Decirle que esos celos eran absurdos y enfermos Ya Ay, Fernando ¿No te das cuenta que después de esto Arturo va a tener toda la razón En decir que soy la peor de las mujeres Que le soy infiel Y que no lo amo No, Fernando Por favor No vuelves a tocarme ¿Me quieres volver loca? Teresa Lo que hicimos estuvo mal Te fue terrible Le fui infiel a Arturo Contigo Ustedes son como hermanos Además, Luis es mi mejor amiga Precisamente por eso tenemos que calmarnos Y pensar bien lo que vamos a hacer Yo no quiero minimizar lo que sucedió Pero Solo nos besamos, Teresa No te parece suficiente Si no pasó nada más Fue porque nos detuvimos a tiempo Pero yo te deseaba tanto Que nada me habría importado ¿Te das cuenta de que no tenemos fuerza y voluntad? ¿Qué otra cosa podemos hacer Si no Enfrentarlos y decirles la verdad? Contesta Bueno Buenos días, mi amor Tenemos que hablar con ella ¿Fernando? Mi amor Te desperté, ¿verdad? Sí, mi amor Estaba dormido Perdóname Sé que es muy temprano Pero ¿No es que estoy tan acostumbrada A dormir a tu lado? Sí, claro Yo igual Te extrañé horrores La cama Se me hizo enorme Qué mal que tengamos que dormir solos ¿Verdad? Sí Así es Bueno Pero Solo son tres días Y Y estoy aquí para ponerme muy linda para ti Lo sé Mi amor ¿Te pasa algo? No, nada Es solo que Estoy medio dormido Sabes que Siempre te llevo en mi corazón ¿Verdad? Como sé que tú a mí Y Sobre todo cuando ves el relicario que te di Sí, claro Bueno Solo hablaba para decirte Que te amo, Fernando Yo también te amo Te mando besos ¿Por qué no le dijiste que tenemos que hablar con ella? No pude, Teresa Si Luisa se entera Efectivamente será el fin de mi compromiso y de tu matrimonio ¿Es eso lo que quieres? No me has contestado Esto me tiene totalmente confundida, Fernando Amo a Arturo Pero le fui infiel Y yo no puedo engañarlo No puedo No puedo Mentirle a él Y Y tú a Luisa Es mi teléfono Es Arturo ¿Qué le voy a decir? No No, no, no le voy a contestar mejor Yo tampoco soy capaz de decirle a Arturo a Fernando Antes de conocer a Luisa fui un mujeriego Lo sé Por eso no te quería para ella Y mira lo que pasó A veces es difícil distinguir entre el amor El deseo El cariño Por eso... No lo sé A mí nunca me había pasado esto, Fernando Jamás había sentido esto con nadie Cuando me miras Cuando sonríes Y ayer que me besaste Ay, no pude controlarte de lo que sentí A mí me pasa igual contigo, Teresa Eres una mujer muy bella Inteligente Extraordinaria Y siempre, siempre más fascinado Por favor Ya no sigas Esto no puede ser No debió pasar Teresa Lo mejor es No decir nada Y seguir adelante Renando Yo no sé Si voy a poder ver a Arturo a la cara Pero lo intentaré Por él Y por Luisa Que es mi amiga La verdad Mi matrimonio con Arturo No va nada bien Entre los celos El alcohol No sé qué va a pasar Y no vamos a decir nada nunca Yo lo voy a intentar con Arturo Pero quiero que sepas Que siempre Siempre Me voy a preguntar Lo que sería ser el amor contigo Y aunque nunca llegue a saberlo Lo que pasó anoche Va a quedar en mi mente Para siempre Teresa también en la mía Fernando Este Va a ser nuestro secreto Ahora por favor Déjame sola Volveré a tenerlo todo No sé si no es Lo que voy a leer Aquí es donde debo estar Arturo, Arturo Reacciona No vamos a poder ser felices No quiero hacerle daño a Luisa Ni lastimarte a ti Tienes que tratar bien a Teresa o la vas a perder Sí, lo sé Habla con ella, arregla las cosas o en verdad se va a ir de tu lado Si Teresa se va, yo me muero Nunca creí poder amar de esta manera Ni llegar a necesitar tanto a alguien Buenos días Los dejo hablar Con permiso Teresa, mi amor No digas mentiras, Arturo Yo no soy tu amor Si me amaras de verdad, no desconfiarías de mí Te he demostrado que estoy contigo en las buenas y en las malas Pero ya vi que eso no ha sido suficiente Lo mejor es que nos separemos Bueno Aurora Perdona que te moleste Solo quería saber si tú estás bien Como ya ni pudimos platicar Estoy bien, Teresa Me alegro Como te dije, yo solo fui Porque mi madrina y yo estábamos muy preocupadas por ti Ya sabes que cualquier cosa cuentas conmigo Si no me quedé Fue para que tú pudieras hablar con Mariano Te lo agradezco Tenía que hacerlo Dejarle claro que no quiero saber nada de él Ni de nadie Te entiendo Si necesitas cualquier cosa Avísame, amiga Gracias Aurora Más o menos, ¿qué hora sería cuando me salí de tu casa Para que hablaras tú con Mariano? Deben haber sido como las cuatro y media ¿Por qué? No, por nada Gracias, amiga Y cuídate Adiós ¿Lo ves? Estuve con Aurora a las cuatro y media Y tú y yo nos vimos a las seis de la tarde O sea que prácticamente Saliendo de casa de Aurora me vine para acá Dijo Con eso de que me estás checando Me estás tomando el tiempo No, no, no fue así Yo solo te vi llegar con Mariano Entonces no entiendo ¿Qué otra prueba necesitas para creer en lo que te dijo? Perdóname, Teresa Antes Vamos a Cuernavaca Al sitio de taxis Para que le preguntes al taxista No, no, no No es necesario Para mí sí Quiero demostrarte que no tienes por qué dudar de mí No voy a ir con ningún taxista Ni voy a hacer nada más Tienes que entender que para mí esto es muy difícil Te amo, Arturo Pero si sigues obsesionado con que entre Mariano y yo Aún hay algo jamás Vamos a poder ser felices Te juro que voy a controlarme No solo tienes que hacer eso También debes dejar de tomar Sí, lo sé Tu papá me vio así Vamos con ellos Están muy preocupados por ti ¿Me vas a llevar de nuevo a esa vecindad? Si es así No vuelvo contigo, Arturo Está bien Nos iremos al departamento de Fernando Estamos muy bien, mamá ¿Dónde dormiste, hija? En la casa que ahora es de Luisa No debiste hacer eso Debiste venir aquí Tu cuarto está aquí, Teresa Esta es tu casa Y si tu marido no se porta bien Sabes que te recibimos con los brazos abiertos Papá Arturo y yo ya hablamos Lamento mucho lo que pasó, don Armando Me corté como un idiota Pero les aseguro que no va a volver a pasar Por favor, licenciado El problema de tomar no es solo que daña su salud Sino que pierde la conciencia Y hace cosas que pueden lastimar mucho Ojalá pudiera retroceder el tiempo Que fuera ayer cuando llegué a la casa Que vi tu nota La ropa que me compraste Y nos fuéramos a cenar Al departamento Pero no es así de fácil, Arturo Sí, lo sé Tengo que hablar mucho Sí, pero No quiero que me veas así Me voy a dar un baño Te lo darás en el departamento de Fernando Porque espero que pasemos la noche allá Es tarde para morazas Además No recuerdo dónde quedó mi saco Y ahí estaban las llaves del departamento No te enojes Mañana nos cambiamos Hoy será nuestra última noche aquí No se espero Voy a bañarme Y yo Voy a apagarte el calentador Bueno Soy yo, Teresa ¿Qué pasa, Fernando? Me quedé muy preocupado por ti ¿Qué pasó? ¿Todo está bien? Sí Después te llamo ¿Qué pasa? No puedes hablar Así es Hasta luego Papá, te traje unos papeles ¿Me prestas los otros que te firmó Arturo? Claro No me digas que estás trabajando Ya sabes que el trabajo Es la única forma de salir de la pobreza Voy por los papeles Yo tengo que prevenirme a Arturo Por si tenemos que divorciarnos Aquí está ¿Quieres un café? Sí, papá Por favor Mañana cuando vengamos a desayunar Arturo y yo que los firme Ay, porque ahora No quiero ni pedirle una firme Los dejo guardados aquí, papá Haces bien en estar enojada con Elena Cuando bebe a Arturo Es completamente diferente Al hombre encantador con el que me casé El alcohol cambia a las personas Y tú no tienes por qué aguantarlo Lo sé, papá Y ahora que no está mamá Te puedo decir que la verdad estoy preocupada Espero que Arturo cambie Pero si no Si no, tú sabes que cuentas con todo nuestro apoyo Lo sé, papá Gracias Por eso quiero pedirte Que... Que mañana me acompañes a la delegación de policía A levantar un acta para denunciar todo lo que pasó ¿Hablas en serio? Sí, papá Si Arturo sigue así, yo tengo que prevenirme Mira, tú eres abogada Y sabes cómo son estas cosas Pero ¿qué pasaría si lo denuncie? Lo citarían en el juzgado de lo familiar Dices que quieres atrever tu matrimonio Piensa si esto ayudaría O solo lo complicaría más Piénsalo bien, hija Está bien Voy a darle una oportunidad Pero si vuelve a suceder Tú me vas a acompañar a denunciarlo Porque ninguna mujer debe dejar pasar algo así ¡Esa! 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 ¿Qué pasa? Voy a darle las gracias a mis papás Por lo comprensivos que se portaron a pesar de todo Sí, se los agradezco Pero no verte Pensé que te habías ido Yo sé que no quieres estar más en este lugar ¿Sabes por qué? Porque me recuerda lo dura que ha sido la vida para mí Tú llevas aquí unos días en los que de pronto Falta agua caliente O no hay agua Y entonces hay que estar encerrada aquí Sin espacio Cargando cubetas de agua Y exponiéndote a que te molesten tipos como el infeliz de Fito Esta vecindad me recuerda que a veces no tenía para comer Mucho menos para mis útiles de la escuela Y sobre todo me recuerda la burla El desprecio de otros A pesar de mi belleza, de mi talento A pesar de ser siempre la mejor en la primaria, en la secundaria Me humillaban por ser pobre Por eso en la prepa decidí callar mi origen ¿Por qué me trajiste aquí de nuevo? ¿Por qué, Arturo? Perdóname, Teresa Sé que fue una locura Pero ya no va a ser así Te lo prometo Nos iremos y mañana será un nuevo comienzo No me has contestado, Arturo Habiendo tantos lugares ¿Por qué me trajiste precisamente aquí? Contéstame Y quiero la verdad Está bien Al saber que te casaste conmigo sin amarme Yo me quedé Con un gran dolor Una amargura Y quería odiarte Era lo que más deseaba Sin embargo, no podía Porque te amo más que a mi vida Vaya manera de demostrarme tu amor Trayéndome aquí Quería ver si en verdad me amabas Si a pesar de vivir humildemente Te quedabas a mi lado Ya decía yo que no podría ser posible Que estuviéramos tan mal de dinero Me pusiste a prueba Dudaste de nuevo de mi amor Entiéndeme ¿Qué querías que hiciera? Yo te tenía una confianza ciega, Teresa Y de pronto descubrí que Me habías mentido Me engañaste Me fuiste infiel Quedamos en olvidarlo todo Y en comenzar de nuevo Lo intenté Lo intenté Pero Pero no pude Cada vez que veo a Mariano Se me revuelve el estómago Te veo a ti Solo de pensar Que puedas querer a otro Me quiero morir, Teresa Entiéndeme Solo quería comprobar Si me amas o no Lo que hiciste fue una tontería Y no sabes Todas las consecuencias Que ha traído para mí Para nosotros ¿De qué te refieres? ¿De qué hablas, Teresa? ¿De qué consecuencias hablas? ¿No lo has visto por ti mismo? Los días que hemos estado aquí Han sido un infierno La vergüenza que pasé Cuando mis papás Te vieron perdidamente borracho Sí, lo sé Te van a perder el respeto a ti Que eres mi marido Y van a pensar Que yo no supe darme mi lugar Como mujer No va a volver a pasar Y ante Fernando ¿Cómo crees que me sentí Cuando llegué a esa casa Pensando que aún Encontraría a Luisa Y Fernando me vio Con la blusa rota Como me la dejaste? ¿Yo te rompí la blusa? No Estabas tan mal Que no te acuerdas, Arturo Qué horror Teresa ¿Por qué me hiciste eso? Si yo te dije Que me había enamorado De ti, Arturo ¿Verdad? Me amas, Teresa No sabes cuánto Ayer lo comprobé ¿Ayer? Sí, claro Porque con Fernando Con él hablé De que no debería Ni de volver contigo Pero en vez de eso Estaba sufriendo Porque sentía Que lo nuestro Se había acabado No, mi amor No, mi Teresa No sabes Cómo le agradezco A Fernando Que unara contigo Que te apoyara Él me dijo algo Que me movió todo Me dijo que Si no te cuido Te puedo perder Y no lo resistiría, Teresa Ya no sé vivir sin ti Yo también te amo Te amo Pero tengo que salir de aquí, Arturo Quiero volver al nivel de vida Que teníamos Sí Amor, Arturo No has tardado, Ansel Te quiero Te amo Pero no me gustó nada Lo que me hiciste Ay, qué bueno Que ya me voy Teresa ¿Puedo pasar a tu nueva casa? Si vienes a burlarte Como lo hizo tu hija También te voy a tomar una foto Y te diré Que algún día Vendrá mi desquite Aunque En tu caso Ya no hay nada más Que puedas perder Estás sin tu notaría Sin una turquesa Sin los negocios Donde le robabas A tu mujer Ya tampoco la tienes a ella Ni a tu amante Ni al hijo bastardo Que tuvieron Pobre de ti, Roble Solo te queda Aida Por el momento Pero muchas cosas Van a cambiar Lo dices por el juicio De paternidad Ya te dije Arturo y yo Lo vamos a ganar No te confíes Te puedo dar una sorpresa Pero eso Lo veremos Con esperanza Hola, Arturo ¿Qué haces? Ay, es obvio Vino a reírse de mí Por estar viviendo aquí Teresa Por favor No digas eso Yo pasé A pedirte un favor, Arturo Aunque ante la ley Estemos enfrentados Por mi hijo Tú has sido mi amigo Por muchos años Así es Bueno Pronto va a ser El bautizo de mi hijo Y yo no lo puedo ver Al menos Háganle llegar este regalo Es Una medalla Lo siento Pero ella tiene una Y también una esclava Con su nombre Porque sus padrinos Se la vamos a dar Bueno De todos modos Quiero que le hagan llegar esto Se lo daremos a Esperanza Si ella no lo acepta Te lo devolveré Por favor Solo recuérdale Que el verdadero padre De su hijo Soy yo Entonces Hoy mismo se cambian de casa Sí, mamá Y te voy a extrañar mucho Me gusta tanto Sentirte cerca de aquí Claro Que estando tú aquí Te puedo proteger mejor No será necesario Don Armando Se lo aseguro Ojalá sea verdad Licenciado Porque estamos muy preocupados Por ustedes No te preocupes, mamá Te aseguro Que estando lejos de aquí Arturo y yo Ya no vamos a tener problemas Ojalá, hijita Ay, con lo que me gustaba Poder verte todos los días Por favor Vayan a visitarnos Cuando quieran Al departamento de Fernando Gracias, licenciado Qué buen amigo Es ese muchacho Fernando Que los dejó vivir ahí Sí, en los momentos de crisis Es cuando uno conoce A sus verdaderos amigos Y él ha respondido A la altura Como siempre Licenciado Le faltó por firmar Unos papeles El otro día Al pase de su plato Por favor, licenciado Gracias ¿Me los firma, por favor? Gracias, mamá Sí, claro Aquí Ahí faltó el fiel Son los papeles que yo imprimí Los revisé Pero si quiere Le voy diciendo Que es cada uno de ellos No No, no, no Ya sé de qué asuntos son Ah, sí Gracias, señor Hola Hola Pues te va a tocar Pasa Pasa Ay No conocí a tu casa Está linda, ¿verdad? Claro Vaya que has mejorado Pues todavía no me acostumbro a esta vida Tarjetas de crédito Es más Ni siquiera me animo a agarrar el coche que Hernán me regaló Qué increíble que todo lo que aspirabas a tener con Rubén Te cayera como del cielo con Hernán No, Teresa No, Teresa, no fue así Yo no esperaba que Rubén me diera lujos Yo lo quise de verdad y tú lo sabes Claro, claro Perdón Tú ya sabes lo que quise decir Ay Eres muy afortunada, Esperanza Mírate, mírate Tú no tuviste que hacer todo lo que yo para salir de la vecindad Para que te tengan como reina Mientras que yo volví a caer en ese horrible lugar Bueno Yo creo que tu esposo está pasando por un mal momento Pero estoy segura que se va a recuperar No, Esperanza Y eso es lo peor Que Arturo me llevó allí para ponerme a prueba Y por mucho que lo ame No puedo perdonárselo Tú lo tienes razón No lo puedes culpar Y menos si se enteró de lo que pasó entre Mariano y tú La noche antes de que te casaras con él Si me quiere, debe aceptarme como soy Y aprovechar que quiero estar con él Que lo escogí yo a él No sé Hasta me parece que llevarte a la vecindad fue poco Te pudo haber pedido el divorcio O hacerte un escándalo con tu mamá que está enferma O no sé, no sé Lo que hizo fue una estupidez Y solo provocó que yo me diera cuenta Que debo tener otras opciones ¿De qué hablas? Ya vi que una fortuna como la de él Se puede terminar de la noche a la mañana Y es horrible Llegar a tener dinero y luego perderlo No, no No quiero que me vuelva a pasar Ay, por favor, Teresa Mira, yo también sé Todo lo que nos hizo falta de niñas Pero hay cosas mucho más importantes Yo te juro que en estos momentos No me importa ni el dinero ni nada Yo solo quiero que Que mi hijo esté bien ¿Qué le pasa, Rodrigo? Está en el hospital Solamente vine a darme un baño Y me voy a regresar No sabía Vamos, vamos Solo déjame avisarle Arturo Y dime qué tiene, Rodrigo Tiene bronconeumonía Ay, no Ay, no